hola para todos y para todos espero se encuentren muy bien hoy vengo aquí a comentarles una noticia que me llena de alegría y es que a partir de hoy vamos a tener unas nuevas dinámicas en la revista que constan de suscripciones como dije a partir de hoy vamos a tener suscripciones dentro de la revista horizonte independiente las cuales son una gran ayuda que nos dan ustedes a nosotros para poder seguir creciendo con los proyectos nuevas formas de transmitir las humanidades nuevas formas de transmitir los conocimientos y nuevas formas de poder llegar a poder comunicar toda la diversidad que tienen las humanidades en ese sentido quiero comentarles un poco de qué van las suscripciones para poder ir con reconstruyéndolo y al mismo tiempo que tengan claro cómo se pueden suscribir cuáles son los parámetros de las suscripciones y ahí cómo podemos llegar a generar justamente ese campo del nuevo proyecto de las suscripciones inicialmente tendremos dos suscripciones básicas la una es la suscripción básica y la otra es la suscripción premium o plus como quieran decirlo la suscripción básica consta principalmente de dos cuestiones la primera es que van a poder recibir un newsletter o unas noticias semanales donde van a poder recibir todas las cosas que desarrollaremos en la semana esto es las columnas de opinión que publiquemos en este lapso de tiempo los eventos que vayamos desarrollando las conferencias las colecciones los números etcétera 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 van a poder recibir de una forma más acertada las las comunicaciones para informarles de lo que está sucediendo en la revista lo que pasa en la revista y cómo se mueve en la revista la segunda cuestión va a ser que van a tener acceso ilimitado a las colecciones trimestrales de expresiones de humanidades recordemos que estas son las colecciones que se hacen la recopilación trimestral de las columnas de opinión que se han publicado en ese lapso de tiempo ahora bien la suscripción premium consta de lo mismo que la básica pero a diferencia de la básica se le añaden un par de cosas extras además de tener el newsletter y la colección completa de expresiones de humanidades vamos a poder tener acceso a un botas que se está desarrollando para poder tener solo exclusivamente los suscriptores al mismo tiempo que una participación rigurosa de ustedes como suscriptores con la revista esto es ustedes decidiendo nuestro contenido pensemos en algo tan básico como por ejemplo decidir una entrevista el contenido de una entrevista que preferirían ustedes ver una entrevista por ejemplo sobre filosofía del lenguaje o sobre filosofía política o sobre algún otro tema ustedes son decidiendo el contenido de la revista en varias de sus esferas de esta forma una de las variantes fundamentales que tiene la suscripción premium es la participación de ustedes como suscriptores en los proyectos y las actividades de la revista adicionalmente a eso la gracia es que van a poder tener acceso a una diversidad de contenidos que no van a aparecer formalmente en la revista que son proyectos nuevos que se desarrollan a partir de aquí y que se irán desarrollando poco a poco esencialmente esas son las dos suscripciones que tenemos sin embargo parte fundamental de la participación en las suscripciones consta de que también con ustedes puedan ayudarnos a decir que quisieran ver en las suscripciones que les gustaría que de que aparecieran en las suscripciones o cómo les gustaría enfocarlas esa es la parte más fundamental e importante también de las suscripciones ahora ya teniendo como en cuenta más o menos el panorama de las dos suscripciones les cuento cómo se pueden suscribir aquí en pantalla les debe estar apareciendo justamente el enlace directo a la plataforma bajo la cual nos está se creando las suscripciones y adicionalmente les contaré las formas de acceso que podrán tener la primera y la más básica es entrando a nuestra página web donde al bajar un poquito van a poder encontrar acá en el banner lateral un botón de suscripción es inmediatamente los va a redirigir al panel de suscripción en caso de que ustedes no tengan una cuenta de Patreon van a poder iniciar una sesión registrarse y poder entrar directamente a la suscripción de la revista o en caso de que ya tengan una cuenta de Patreon creada solamente tienen que buscar revista horizonte independiente y ahí les va a aparecer otra de las formas de suscripción va a aparecer en el menú en el menú principal como pueden ver que están diferentes modalidades de la revista pero hay un botoncito que dice más cuando pasamos por encima de ese botón nos va a aparecer que se nos despliega un submenú y en ese submenú nos va a aparecer otra vez la opción de suscribirnos o iniciar sesión para finalizar digamos que para mantener una rigurosidad que haya una flexibilidad a la hora de que la gente quiera suscribirse que ustedes quieran suscribirse hemos implantado en cada una de las columnas de opinión individuales un botón de suscripción el cual aparece de esta forma en la en la cabecera en el en el cabezado de la columna de esa forma los invitamos a suscribirse los invitamos a que por favor puedan suscribirse ya que puedan compartir con nosotros de este nuevo proceso y esta nueva experiencia en la revista sin más nos estaremos viendo en algún otro momento muchísimas gracias